...por lluvias y tormentas en 20 provincias, en la mitad norte de la península, en la capital de La Rioja, la intensidad de las lluvias que han caído esta tarde ha provocado muchas incidencias e incluso Lara Sánchez Cortés de Carretera también. La lluvia ha caído con tanta fuerza que algunas alcantarillas no han conseguido tragar el agua, inundando algunas zonas y ocasionando que los bomberos tuvieran que ir a intervenir. Otra de las incidencias que se ha producido ha sido en la carretera que une Villa Mediana y Murillo. A media tarde se ha cortado al tráfico porque La Cañada se ha convertido en un auténtico río, anegando cultivos y arrastrando tierra, como lo hace el Ebro en estos días de tormenta. Donde más agua ha caído ha sido en La Rioja Baja, en Arnedillo, localidad en la que se han recogido casi 30 litros por metro cuadrado. Mañana en La Rioja la alerta amarilla continúa, pero lo hace solo en la ibérica riojana. No sé dónde vendrá, pero fíjate, si parece un río. Parece un río y es la carretera local que une Villa Mediana con Murillo en La Rioja. Ha llovido con fuerza y la LR 259 se ha cerrado al tráfico. Las tormentas se han descargado en toda la provincia, acompañadas de granizo en algunos puntos. Hasta 16 litros en una hora veían caer en Logroño, una situación que también vivían en Cascajos. La actividad no ha cesado en toda la provincia a lo largo de la tarde.